Ahora fíjate, la paz que da Jesús a la paz que da el mundo Dice así, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo Significa esto que la paz que te da el mundo no puede llenar por completo tu interior Hay personas que tienen cierta paz por la seguridad económica que tienen Sin embargo están turbados dentro de sí Y tienen miedo a perder lo que tienen ¿Me está escuchando? Las características de la paz que da el mundo es una paz que tiene turbación Y una paz que te proporciona miedo, temores Por eso Jesucristo dice, mi paz no te da eso Mi paz no te proporciona temor Mi paz no te da turbación La paz mía, tú puedes mantenerte en paz, en sosiego, en medio de cualquiera circunstancia En medio de cualquiera situación, es la paz que nos da Jesús La paz es el tercer fruto del Espíritu Y todos los creyentes en Jesucristo deben experimentar esa paz Yo le voy a decir algo a usted en esta hora Lo primero que se manifestó en mí cuando acepté a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador fue el amor El amor que el Espíritu Santo derramó en mi corazón con abundancia Y de ahí para adelante yo sentía paz Óyeme, no había nada que me pudiera sacar Fuera de mis cabales Yo me mantenía en una paz perfecta No tenía miedo, mira cuando tú tienes esa paz Tú no le tienes miedo a las malas noticias Y cuando viene la mala noticia tú dices Aguántate, wait Yo tengo una buena noticia para ti Dice la palabra de Dios Que ningún arma forjada en el mundo puede prosperar contra los hijos de Dios Aunque el enemigo me traiga problemas y venga como río El Espíritu de Dios que está en mí Dice la palabra del Señor Que levanta guerra Levanta bandera Levanta alma a favor mío El Señor dijo No te voy a dejar Yo no te voy a desamparar ¿Tú crees que cuando Jesucristo dijo en la cruz del Calpario Padre mío, ¿por qué me he desamparado? ¿Tú crees que el amparo de Dios no estaba con Él? En otras palabras estaba diciendo ¿Por qué me dejas morir en la cruz del Calpario? Porque eso estaba determinado Si yo no te dejo morir en la cruz del Calpario El mundo se pierde ¿Para qué te envía entonces? Significaba eso que Él tenía que morir en la cruz del Calpario El Padre no podía hacer absolutamente nada Pero después de ahí para acá El Señor Jesucristo Como sufrió el dolor Sufrió la angustia En la cruz del Calpario Y sabe lo que es estar solo En medio de la prueba Le dijo a sus discípulos Te dijo a ti Te dijo a ti Me dijo a mí He aquí Yo estaré contigo Todos los días Hasta el fin del mundo No te dejaré No te desampararé ¿Me está escuchando Iglesia? El Señor está a tu lado Pastor pero yo no lo puedo sentir Ah porque siente más el problema que a Dios Quita el problema del medio Y centra a Dios en tu vida En el lugar donde debe de estar El Señor Jesucristo dice Que la paz del mundo Te da turbación Y te da temor Te da miedo El salmista lo decía Llegó un momento En que llegó a turbarse Llegó a tener miedo Llegó a sentirse Debilitado en medio de los problemas Y las circunstancias Y comenzó a turbarse Y se preguntó a sí mismo ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te abates? Oh alma mía ¿Por qué te turbas dentro de mí? Recapacitó Dijo Ey Espera en Dios Porque con Dios Haremos proeza Y Él hoy hará Nuestros enemigos Bajo la planta de nuestras pies Espera en Dios Porque aún En medio del problema En medio de las circunstancias adversas Hemos De alabarle Hemos de bendecirle Hemos de glorificarle Si en un momento difícil Tú tienes miedo Y turbación Y como que las alas se te cayeron ¿A cuántos se le han caído Las alas en esta mañana? A uno por allá Cuando digo que las alas se te caen Es porque perdiste el ánimo Perdiste las motivaciones de la vida El sentido de vivir Perdiste la fuerza Pero lo más importante En medio de la prueba Y del dolor Es esperar en Dios Como dijo el salmista Espera en Dios Porque aún Hemos De alabarle Significa que esto No se ha acabado Significa que el brazo De Jehová No se ha cortado Todavía sigue extendiendo Su mano Para levantarte Del lodo cenagoso Y del pozo De desesperación Para poner tus pies Sobre la peña Y un cántico De alabanza En tus labios Al Dios De nuestra adoración Aleluya Dice la Biblia Que eso va a ser De testimonio Para muchos Verán estos muchos Y alabarán Y glorificarán Al Dios Todo poderoso Que vive y reina Por los siglos De los siglos No solamente Va a ser de testimonio Para nosotros Va a ser de testimonio Para todos Los que nos vienen Porque la verdad Es que muchos Te van a ver En medio de la prueba Y muchos Te van a mirar Uh El vecino creyente La aleluya Está pasando Por el fuego Y no solamente El vecino Tus familiares Que tú haces tanto En la iglesia Mira por todos Los problemas Que está pasando Por todas las dificultades Y te van a preguntar ¿Dónde está tu Dios? Se van a burlar De tu aleluya Se van a burlar De tu gloria a Dios Se van a burlar De tu cristianismo Es más Se van a burlar De tu Dios Porque piensa Que tu Dios No es capaz De sacar la cara Por ti Pero algo Le quiero decir A esas personas Y mentes equivocadas Que Dios No puede Ser burlado Usted me está Escuchando Él lo dijo Yo lo creo Y si yo lo creo Dios Lo va a hacer A favor tuyo Dice Verán estos muchos Y creerán en Él Porque Ay papá Yo no quiero Yo no quiero En esta mañana Desafiarlo Pero lo voy a tener que hacer Porque muchos no creen En tu cristianismo Porque no ven A Dios Actuando a tu favor No ven a Dios Sacándote del atolladero No ven a Dios Sacándote del bache Aunque Dios No es una grúa Para que usted Llame al 411 Y mándeme la grúa Para acá Porque esto no funciona así A Dios Hay que alabarlo En todo tiempo A Dios Hay que reconocerlo En todos nuestros caminos Y entonces Él va a enderezar Nuestras veredas Usted me está escuchando Reconócelo En todos tus caminos Reconócelo En todas tus decisiones Reconócelo En todas tus determinaciones Y yo Dice Dios Te prometo Que voy a enderezar Tus veredas Puede alabar Y bendecir su nombre Verán estos muchos Fíjate Mire para acá Tu Tu cristianismo Está en el ojo De muchos Aunque usted no lo crea Su vida espiritual Está En los ojos De muchos Mira, mira, mira Mira para que esto vea El Salmo 40 dice Y me gusta esto Porque yo he pasado Por ahí Yo he pasado Por el El lodo Senagoso Yo he pasado Por el pozo De la desesperación Fíjate donde estaba metido En un pozo Y en un lodo Donde se estaba hundiendo Nadie aparentemente Lo podía ver Porque estaba metido Allá abajo Él sabía Él sabía que nadie Le podía extender la mano De que nadie Tenía la capacidad De sacarlo de ahí Solamente Dios Hay cosas Hay cosas en tu vida Que nadie La puede hacer Sino Solamente Dios En ese momento Es donde Tú no debes De perder la fuerza Y si tú perdiste Y si tú perdiste la fuerza Mantente creyendo Del que Dios Que tú adoras Que el Dios Que tú bendices Él extenderá Su mano Si tú esperas Pacientemente en Él Y hará el milagro Que tú estás esperando En su nombre Va a haber ocasiones Que nadie te puede resolver El dilema de tu vida Las puertas Se te van a cerrar Nadie te va a llamar Aún los familiares Como a Job Te van a echar un pie Y muchos van a venir Solamente a señalarte Y a juzgarte Pero es ahí Donde tú tienes Que postrarte En la presencia De Dios Y decir Como Job Aunque Él me matare Aunque Él me arranque La vida Yo continúo Esperando en Él Porque los que esperan Que Jehová Tendrán nueva fuerza Levantarán sus alas Como las águilas Y volarán Y volarán Y nunca más Se cansarán Alaba y glorifica Su nombre Vamos águilas Águilas Quizá las alas Se te cayeron Pero esperen Dios Porque ahoguemos A la vale Porque Dios Le da fuerza Al cansado Y le multiplica Oh yo siento Gloria Le multiplica La fuerza La fuerza Al que no tiene Ninguna Hay gente que se aíslan En un cuarto Por los problemas Y las dificultades No tienen deseo de comer Perdieron el apetito No tienen deseo De bañarse ¿Cuántos saben Lo que le estoy diciendo? No tiene deseo De hablar con nadie No quiero coger Ni el teléfono Nadie me llama Nadie me auxilia Y cuando se acerca El esposo O la esposa O la hermana O el hermano Con el que tú practicas O con el que tú Te relacionas Íntimamente Es para volverte A hablar del mismo problema ¿Cómo lo vamos a resolver? Es como si te pusieran Una inyección Cuando te vuelven A hablar del mismo problema Es como si te pidieran Una inyección De desánimo Una inyección Como que te va quitando La potencia La fuerza Y te sigue debilitando más Que bueno Que en un momento Del dolor De la prueba Y del conflicto Venga un hermano Y una hermana Con una palabra Oportuna La palabra Oportuna Dice la Biblia Que buena Es Pero imagínate Si el que está a tu lado Que comparte tu intimidad Contigo Corre en el mismo estadio Que corres tú En el estadio De la incredulidad De la falsedad De la mentira Distante De la palabra De Dios De los preceptos Los conceptos La palabra Las promesas Que Dios le ha dado A su pueblo Para salir Del lodo cenagoso Y del pozo Y del pozo La desesperación Cuando nadie Te pueda sacar Pregúntale a Pedro Para que tú veas Que aunque tenga Cuatro por aquí Cuatro por aquí Y cuatro por acá Las cadenas Se te van a caer El ángel Te abrirá la puerta Y saldrás A la libertad Que solamente Cristo Te puede dar Cuando tú Conozcas La verdad Practique la verdad Entonces tú Serás libre Me está escuchando Pueblo de Dios Esta es la verdad De Dios Mi palabra es verdad Dice el Señor Échame eso Allí por favor Mi palabra es verdad Mi palabra no es mentira Usted me escuchó En esta hora Mi palabra no es mentira Mi palabra es verdad Ey El cielo La tierra Pasará Más mi palabra Te dice Dios Nunca Díame conmigo Nunca Nunca pasará ¿Por qué ha pasado De tu vida La palabra de Dios? ¿Por qué ha pasado De tu vida Las promesas de Dios? ¿Por qué la echaste Para un lado? Si esto es lo único Que permanece Para siempre Esto es lo único Que tiene Permanencia Eterna Dice el libro De Apocalipsis Que este es El Evangelio Eterno Lo único Que es compatible Con tu eternidad Es la palabra De Dios Las cosas Del mundo Son temporarias Te turban Y te dan temor Pero mi palabra Te dice Dios Permanece Para siempre ¿Por qué?